El 13 de marzo de 2020, Guatemala reportó el primer caso de coronavirus COVID-19. Dos días después, tuvo lugar la primera muerte a causa del SARS-CoV-2. Han pasado 18 meses desde que se registrara ese primer caso en el país. En la actualidad, los casos positivos son 511,457. Y las víctimas mortales suman ya 12,754 personas. A nivel mundial, 223 millones de personas han sido diagnosticadas con el virus. 4,600,000 de ellas murieron por complicaciones asociadas a esta enfermedad, según registra el Organismo Sanitario Internacional. Desde el 14 de junio pasado, Guatemala afronta la tercera ola del COVID-19, acompañada de la aparición de la variante Delta, situación que ha provocado el aumento radical de los casos confirmados en el país. Es por ello que se apuesta a la aceleración en el proceso de vacunación en el país. Mientras tanto, la responsabilidad ciudadana en cuanto a la prevención del virus continúa siendo una de las medidas más efectivas para evitar contagios.